La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Por qué no se queda con nosotros y merienda un poquito? No, solo me he llegado para acercar a estos Me voy a Punta Negra Vicente, el torrero que es amigo Tiene la parienta con un cólico Y voy a echarle una mano Seguramente me quedará allí toda la noche Adiós, Julia Adiós, enanos, que lo paséis bien Ah, explicadle a Julia cómo lo hacen los peces ¿Qué es eso de los peces? Nada, experiencias sobre la fauna marina Eso, cosas de la vida Sí, sí ¿Qué tenemos para merendar? Anda Ay, no sé si ha quedado algo No nos habréis hecho esa faena, ¿verdad? Vamos a verlo ¡Corre! Oye, oye, no, no, esperad, esperad Un momento, ¿eh? No me revolváis la cesta Quieto, quieto, lobo No, que no ha cogido nadie, nada Que no ha comido nada Ah, eso es otra cosa ¿No habéis visto a un hombre que hace dibujos en la arena? ¿A quién? No Pues esta mañana estaba Y nosotros lo hemos visto, ¿verdad, Pi? ¡Ya, Julia! Pues no sé ¡Ay! Oye, no se os ocurre acoger ni así, ¿eh? Nada Tranquila, Julia Que somos gente disciplinada Vaya tela Que voy, hombre, que voy Hemos dicho que no íbamos a tocar nada Bueno Pues anda, que aquella también le hacen falta ganas ¿A qué dices? Aquella, tu hermana Mírala, que recibes América del colchón Oye, yo os dejo, estoy muy cansado Venga, venga Qué paliza, tú Pero espero que sirvan de algo a mis pectorales, a ver si bajas Qué manía Hola, tíos Hola Oye, hoy estoy sudando, ¿eh? Y Bea, ¿dónde anda? No, anda, navega, allá, está ¿Dónde? No, anda, navega, allá, está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!